Hola, ¿qué tal amigos de WizDrom? El día de hoy nos encontramos muy contentos aquí en el estudio porque tenemos a mi queridísimo amigo Donovan, baterista de tren a Marte, uno de los bateristas más impactantes que he tenido la oportunidad de escuchar. Ya tendrán oportunidad de checar el solo que también grabó para nosotros. Esto es WizDrom. Donovan, el día de hoy me gustaría que nos hablaras de una parte muy importante. Voy a comentarles que yo conozco a Donovan desde hace muchos años y lo conocí tocando covers. Creo que muchísimos de nosotros, ya sea por una u otra situación, hemos tocado covers, tocamos covers y es una parte muy importante de la vida como músicos. Aparte lo considero como formación también algo muy importante. Donovan, ¿cómo hago para sacar un cover de una forma eficaz? Pues bueno, en mi experiencia, antes que no existían las redes sociales y YouTube, etcétera, pues era de, todavía me tocó cassette o CD, pues estar oyendo la canción. O sea, no había más. Era estar escuchando, escuchando la canción, empaparte de la rola, conocer el concepto y, pues ahí, imitarla lo más que puedas. Ahora, ¿en qué punto, en qué situación hay que sacar la rola idéntica, igualita y en qué punto, qué situación puedes meterle de tu onda? Pues yo creo que ahí depende mucho del director de la agrupación donde estés. A mí me han pedido las rolas exactitas, cuando a veces son tributos, por ejemplo, o hay varios grupos que se dedican a tocar los covers exactitos como son. Y hay muchos directores que te dicen, tú métele tu onda, métele tu sazón, tu vibra, métasela ahí, pues. Entonces, yo creo que eso es a lo que el director quiera. Digamos, a pedido de la situación. Exactamente. Y tú, en lo personal, ¿cómo te sientes más cómodo? O sea, si tienes la libertad de elegir, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Sacar la rola así idéntica? Mira, yo creo que me basaría en sacar la rola idéntica y de ahí meterle un poquito, porque es que si te pones a pensar de repente, tocas canciones que graban grandes batacos y que la pensaron muy bien para grabar lo que están haciendo, porque tiene un sentido de lo que hacen en la batería, tiene un porqué. Entonces, si llegas y nada más la derrumbas así, porque sí puede que la contamines, para mi gusto. Pero a lo mejor un buen detallito por ahí, una cosita está rico para mí, para mí. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la situación de que de repente tienes que sacar dos o tres sets en muy poco tiempo y la mayoría de las rolas no las has tocado? A lo mejor de repente las conoces, pero no las tienes muy bien estudiadas? Pues mira, yo que duré mucho tiempo en bar, hay mañas. Me ha tocado que mis compañeros, guitarrista, bajista, en grado caso de que sea una urgencia y la canción no la traes al cien, pues ahí te van guiando tus compañeros de paros, de finales sobre todo, etcétera. Porque sí es muy común que llegas y ya no se puede organizar, bla, bla, pues tres, cuatro, ¿no? Y hoy, pues ahí nos vamos, nos vamos guiando. Entonces, pues entre la agrupación te ayudan mucho. Excelente. Sí, porque sí hay momentos que es así, tal rola, dale una escuchada ahorita y la vamos a tocar. Pero lo bueno de los covers que comentabas es que te dan muchas tablas en ese sentido, la neta, te hacen colmilludo. Exactamente. Ahora, el caso contrario, cuando hay chance de ensayar, ya sabemos, digo, hemos visto incluso hasta memes, ¿no? De que hay que llegar bien preparado al ensayo. Sí, exacto. ¿Qué es llegar bien preparado al ensayo? Yo creo que primordialmente traer la canción bien estudiada. ¿Por qué? Porque la mayoría de ensayos que yo tengo, por ejemplo, ya son de que no ensayas tanto la estructura de la rola porque esa ya la traes. Ensayas más bien cadencias, matices, el concepto de la música, etcétera, es lo que más le... Amarrarte con la base, ¿no? Con el bajo, con la lira, amarrarte muy bien. Eso es lo que a mí me ha sucedido ya últimamente. Porque antes era más... entre más chiquito... Más relajador. Sí, era más relajado, ¿no? Ya conforme vas avanzando, pues sí te piden ya más. Claro. Un mejor trabajo, un mejor desempeño. Ahora, creo que todos buscamos también de repente dar ese paso de tocar covers, de tocar en el bar, etcétera, etcétera, a una vida ya un poquito más... a lo mejor... no quiero llamar profesional porque profesional también es alguien que toca covers. Sí, claro, claro. Me refiero a decidir la música que quieres, que quieres tocar, ¿no? Cómo dar ese paso, cómo saltar ese peldaño. Mira, gracias a Dios me ha tocado a mí muy fácil porque yo duré muchísimos años con grupos de rock en inglés. Entonces, sí he tocado muchísimos más géneros. A mí me ha tocado de todo, desde versátil, hasta baladas, hasta pop, reggaetón, bla, bla, bla. Pero casi siempre estoy enfocado al rock, rock inglés, Chicago, el Win on Fire, ese tipo de bandas. Y ahorita el proyecto donde estoy, Tren a Marte, lleva mucho de eso. Abarcamos música en el show que traemos desde los 50s hasta lo actual, pero la música que está generando Tren a Marte original es muy con esa onda, con ese estilo de rock, rock pop, Charleston, todo ese tipo de cosas. Entonces, vine muy apegada con los temas que yo siempre he tocado y que aparte me encantan, porque esa es otra. Cuando te encanta un género, le habitas mejor. A mi gusto, ¿no? Yo he tocado géneros que los toco y me laten, pero no como mi esencia, mi toque realmente, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tanto te ayuda a la hora de tocar música original, a la hora de crear tus propias partes, tener todo el bagaje de un baterista que ya pasó por muchos covers? Ok. Pues a mí, en lo personal, ahorita que estamos grabando material de Tren a Marte, me está sirviendo muchísimo el ya no hacer mucho, o sea, el menos es más. Por el tipo de música, toco cosas rockeronas, pero intento ya no hacer tanto, ni tantos breaks, ni tanto atasque, ni nada, porque pues ya te cambia un poquito la mente, ¿no? El decir, voy a hacer música original, ok, entonces, a ver, vamos a enfocarnos, porque primordialmente sea de nuestro gusto y tratar de que sea comercial, con amor, aparte, ¿no? Entonces, pues por ahí va más o menos mi rollo. La onda. Bueno, ya para cerrar, ¿cuáles son las características así súper importantísimas de un buen baterista de covers? De un buen baterista de covers. Bueno, en general, aunque no sea de covers, yo creo que el tiempo es esencial, la madurez y el toque que tengas, el punch. Eso es para mí muy, muy esencial en un bataco, tanto de covers como de lo que quieras, ¿no? De tener un buen toque, un buen rimshot, un buen sonido y tiempo. Eso sí. Aunque a veces no nos da la onda mucho, se nos va la onda. Porque me ha pasado que estás en un show y te prendes y el tiempo pues va para adelante, ¿no? Claro. O viceversa, estás muy cansado y vas un poquito para atrás, es un rollo para nosotros los batacos que somos los que llevamos el time. Pero sí, yo creo que esas cosas son las más esenciales. Ahora, ¿cómo logro esto en casa? ¿Cómo logras eso en casa? Pues, ¿qué te puedo dar de tips? Es que bueno, ahorita ya con internet hay muchísima información, pero pues que te pongas a ensayar toque, o sea, feeling, groove. Que separes tus tiempos, ¿no? De una hora groove, una hora manos, otra hora pies, breaks, chops, que están muy de moda ahorita. Pues yo creo que por ahí. Sí, excelente. Bueno, quiero comentarles, amigos, que en lo particular mi baterista favorito de covers, porque nos tocó trabajar juntos muchos años, es mi querido Donovan. Gracias. ¿Quién es tu baterista favorito de covers? De covers, tengo muchos. Es que tanto de covers como normal tengo muchos. Y mexicanos, ¿qué crees? Que me gusta mucho ver a mis compañeros mexicanos. Es que hay mucha calidad aquí en México. Pero, no sé, de batacos, ahorita, por ejemplo, que cotorra mucho con él es con Irving Regalado, baterista de Matute. Él tiene un toque muy padre. Me gusta mucho su show, me gusta mucho y es muy maduro. Son de los que piensas que va a atascar y no. Es muy maduro y tiene un toque bien rico. Muy, muy centrado, muy maduro. De hecho, le mando un saludo a mi canal, a Irving. Saludo y esperemos que pronto lo tengamos acá en el estudio de Wisdom. Sí, sí, sí. Entre muchos, ¿eh? Entre muchos. Claro. ¿Algo que quieras agregar? Pues, visiten el canal. Estoy muy contento de estar aquí con mi amigo Daniel Beltrán. Visítenlo, se va a poner bueno y ojalá disfruten el programa. Excelente. Pues ya tienen un montón ahí de información. Repito, los covers es algo que forma parte de nuestra vida como músicos. Y creo que tenemos que respetar mucho ese trabajo. Sí, sí, sí. No olviden dar like, compartan. Recuerden que tenemos muchísimos más videos con otros bateristas, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la próxima emisión. Esto es Wisdom Channel.